¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué será? ¡Suscríbete al canal! 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 muy chulo y a esta le he metido un poco más fino vale porque yo sé la situación que estamos estamos en zona de arena esta playa no las conocemos no la conocemos al dedillo y sé que aquí no vamos a partir y he querido arriesgar 0 16 luego en las dos cañas que se ha olvidado gametas largas de dos métricos y anzuelos igual 1 barra 0 vale y esta le he metido también rosca a las dos voy a probar con rosca ahora que siempre al caer el sol me gusta poner rosquilla y gusaneos y luego cambiaré anzuelas del chino de azari vale ahora os lo mostraré los paquetillos del chino carbón sin cortes todo directo no hoy venimos despacito y al pie no familia la grandeza como ya la conocéis la caña increíble guapísima cañón donde lo haya una de las cañas más potentes que tiene bercelli en el catálogo vale a mí me encanta la verdad es con la caña que más lanzó de toda la única también que no pero yo creo que está en más lanzadora creo que la única y me encanta tenemos todo 0 16 como hay que una bobina de cap de baja capacidad y se le ve el fondo un poco ya le ha metido muchos metros para dentro la ha secado 0 16 que diga le he puesto puente del 0 18 al 0 57 que más la meta del 26 un métrico y medio mamá no le metido a esta le metido americana que nos quedaba sólo una que no nos presentaremos ahora porque sólo me quedaba una de la semana pasada y la metido adentro vale lomo corrido y un plomico del al gabriel le gusta pescar mucho con plomo corrido como corrido te gusta más que temporada urfe y al suelo del número anzuelo para 11 11 11 para el americano ahí está vámonos para y ésta pero en cristal como conocéis ya también este hilo estilo ya en la próxima seguramente haya que renovarlo ya le queda ya nos queda 0 26 lo mismo la meta de un métrico y medio dos metros de un 0 26 también ya está le metido rosca la aprobar con rosca y y ahora ahora voy a preparar un taponcito de yogurro en fin para ir metiendo ya en vereda ahora para la caída y demás y nada familia vamos al lío vamos a ver si podemos mostrar algo por aquí familia aquí ha caído la caña vamos a ver que tiene primer lance y si si bien o no Lucas si algo pequeño a lo mejor no 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 si bien aroba chico pero no creo primer lance 2 minutos y pequeña picada no ha llegado a morder vamos a cubrir el cebo si lo han tosteado lo han tocado y para adentro familia aquí tenemos caña en banda vamos a ver ¿qué dices Luca? nada adornica, expiradornica pues no ha clavado señor creo que no pero si viene algo de pequeño no lo se creo que no nada pues nada familia mirad el agua como la tenemos y vamos al lío a darle caña un ratico de noche hasta las 11 y media a las 12 o por ahí estaremos que mañana es el curro vamos al lío bueno familia vamos a mostrar por aquí el cebo venimos cargadicos de gusanicos para pasear la tarde-noche y disfrutar un poco vamos al lío bueno empezamos por aquí traemos tres cajas de rosca como ya la conocéis tres cajitas la salada y la rosca viene familia ahora para el verano comienza a falta de americano en verano tenéis rosca extra que está muy bien en verano ahora el americano va a estar muy demandado y va a haber muy poco y lo que llegue es muy pequeño así que a falta de americano buena rosca traemos coreano jumbo rojo eso me gusta a mí mucho traemos patologicas que la verdad que a Luca le gusta mucho y esto aguanta mucho la nevera familia sobre todo para cazar vivos para pescar vivos mirad mirad que cantidad mira mira que locura eso en el agua el movimiento que tiene eso en el agua a Luca le encanta a mí me gusta para pillar sobre todo vivos para cuando calemos y que entra el pescadillo y que entra el pescadillo también para el coreano rojo si si a los coreanos le ataca todo tipo de pescado ¿sabes? este que le da el agua ¿sabes? herrero, sargo, araña, besugo tómalo, baila, todo yo barrero traemos tres ¿vale? otro por aquí XL mirad ya los conocéis madre mía eso tiene un color como te gusta a ti este es más oscurico vamos a darle caña pero ahora sí hay gente que le gusta que sea más oscuro o menos oscuro ese viene gordo, gordo, gordo de dedo mira que movimiento tiene qué locura gurdico, gurdico por esto os traemos tres por aquí traemos también las trocitas de palangras las trocitas de mediterráneo ya las conocéis mucho nos preguntéis muchísimo por las titas estas son increíbles están muy demandadas en todos son caramelicos en todos los lados estas titas titas del mediterráneo estas son son como mini palangras que vienen tres o cuatro en cada casa según las unidades que venga según lo grande que sea estas son de nuestra zona del mediterráneo y están muy demandadas nos han comentado que se están vendiendo muchísimo en los establecimientos y en las grandes superficies de decalón muchísimo vamos a poder ir a ver esto está un poquito tocado ¿vale? es la que vamos a poner ahora de primera porque se ve que se ha tocado un poco y para que no vienen muy bien muy bien presentadas vienen pues ya va manjar caramálicos a ver si tenemos suerte y podemos clavar algo bueno mi familia esta semana nos han mandado cebo que desde que estamos con el cervicebo no habíamos probado sus cocos y vamos a probarlo hoy nos ha enviado coco familia esto es brutal esto tiene mucho yodo esto es uno de los cebo familia que más yodo tiene el coco ¿vale? coco XL esto normalmente se captura el coco por la parte del norte de España ¿vale? es autóctono del norte le hecha a agua a oro por eso está un poquito así que parece que están blandos pero vienen muy bien esto lo coja y se ponen duritos lo coja y se ponen pues ya va pues junto al yoguerro es de los cebo con más yodo que tiene una de las que más tiene coco XL estos son tremendos mirad que tapones familia increíble ahora lo probaremos vamos a probarlo Leo y lo enseñaremos no familia ese es el cebo que traemos yo lo que traemos de sobra de sobra ya como ya sabéis si nos sobra tenemos nuestra vinoteca tenemos nuestro allí para conservarlo bien con agua de playa a su grado a su grado su tierra que la tierra hay que cambiarla también cada X tiempo todo perfecto lo tenemos ahí en casa para para conservar el cebo por la semana que viene así que ¿hoy vienes con ganas o no? lo gana basta gastarlo ¿hoy vienes con ganas o no? ya esperemos que hoy ya fue de la 2 de la jornada llevo 2 jornadas muy duras muy duras hoy tiene que salir algo aunque sea pequeño hombre estamos en nuestro sitio bueno nuestro sitio fetiche que algo tiene que salir seguro algo sale familia así que quedad aquí que vamos al libro vamos bueno familia vamos a poner una tapica de llo barrero mirad sin licrar y sin nada vale porque va cerca yo cuando lanzo la ejo si lo licramo un poquito para que aguante más el lance y demás pero cuando va cerca al natural solo directamente pincharlo y mirad que tapica anzuelo del 1 porque este es un poquillo más chico anzuelo del 1 y gameta de metro y medio del 0,26 y esto pues nada para los que estén empezando y demás muy fácil clavar y nada más que pasarlo muy despacio a mí me gusta pasar el cebo despacio vale se atranca un poco algo y agujas como más o menos para los que estén para los que no saben comprar agujas luego para el yobarro medianica ni la más fina fina que es para la catalana ni la más gorda gorda que es para para meter cebo tipo chocos ni titano algo intermedio algo intermedio mirad yo lo dejo así con la colica fuera vale tengo un poquito de movimiento es que fijaros el yodo que suelta esto como va y la colica está fuera de la anzuela y nada esto va cerquita ahí es una piedra que tenemos controlada que se cayó algunos arcos y aquí y ahí va la caña de la punta en directo en directo familia ahora mismo explicando el gabri ahora mismo caña en banda así que se habrá grabado seguramente con la cámara que la tenemos grabando yo creo que sí se habrá grabado la picada vamos a revisarla y a meter esto ahí la piedrecita vale esto es calidad controladísima controlada la tenemos otras zonas no como las jornadas anteriores pero esta si la tenemos esta playa de familia desde que éramos pequeños llevamos viniendo aquí desde que éramos cucos y la tenemos muy controlada hombre ya no sé si el fondo habrá cambiado un poco pero aquí siempre hemos sacado pescado siempre no nos defraude así que vengamos vamos a meterle eso que eso pinta algo bueno y a sacar a ver si hay suerte vamos esta caña aplomo corrido como vais le pongo un topecito aquí de estos de goma on rolling más gordillo que aguante bien el lance aguante todo bien la gametica y como vais por aquí mirad el yo guardero vamos a tirarlo ahí cerquito vale lo voy a lanzar lo tenemos controlado a una piedra que tenemos aquí controlada muy cerca antes de la piedra vale no pasándola sino un poquito antes la tenemos súper controlada a ver si podemos dar con algo con rojo vamos familia ahí va vaya así tío perfecto familia ya tenemos como hemos dicho en las jornadas anteriores las camisetas de Subcats en Almería para este verano vale a la venta guapísima de sublimación vale tecnología de alta calidad y le podéis meter 200 lavados a la camiseta que eso os dura toda la vida ya la tenemos a la venta quien quiera podéis adquirirla por privado vale ya hemos enviado el primer lote a sus destinatarios y dicen que están chulísimas te han gustado viene largo viene largo no sé si bueno está a la dejo pero creo que viene largo es que aquí hay mucha profundidad y engaña al principio personalizadas con vuestro nombre por detrás y por delante guapísima no creo que no viene nada ¿no? bueno vamos a la americana que han hecho está cayendo el sol como veis le quedará para que caiga una hora como mucho o quizá menos y entonces cuando comenzará seguramente las picadas a la caída del sol aquí se suelen dar mucho vamos por fin hemos podido dar con un día que se pueda pescar bien familia un poquito liado se ve que tenemos fondo ¿eh? Lucas si yo también allí he sacado un poquito la gameta un poquillo liado hay más de fondo un poquillo la americana la han toqueteado la han tocado ya está pero que está perfecto se coloca otra vez pero ahí la han reventado por abajo la han sacado un poquillo pequeño y ya está si no ha clavado es porque está comiendo raro el pescado un uno este el anzuelo un uno o podéis ver que no es de los grandes que no es que coma y de esos anzueles sino que hay un anzuelo ¡cira! como lanzo esta caña familia mira lo he viajado tieso tieso de hilo increíble es muy lanzadora la grandeza me encanta esta caña como su propio nombre indica grandeza, mejorcito de Feli vamos a ver si podemos clavar algo familia caña en banda como te dices, en la piedra, yo barro en la piedra cosas raras, tengo que borrar yo barro me han tocado y bastante habéis visto el tapón que le hemos metido fíjate lo que han hecho se lo han comido entero familia, vamos a ponerle otro y ligrao ahora que vaya que sea la morralla y que le cueste un poquito más así que nada así probando estamos así familia, traemos algo por aquí oh que alegría el pescado, te gusta eh que el pescado te pistonee te pegue tirontilla es pequeñito pero bueno gusta, gusta también gusta sacar algo de vez en cuando a ver si te pica viene con la boca abierta familia viene con la boca abierta un arañuqui familia viene con la boca abierta mira que no nos gustan las arañas pero oye por lo menos te quita el gusanillo por lo menos que se mete a la noche ya que se mete a la noche ya pero bueno el gusanillo ya te las quita ¿no? bueno ya decía yo digo no, no se mueve peso muerto, peso muerto bueno bueno a la ñuqui a la ñuqui a la ñuqui este pescado para los que están empezando cuando mucha gente no habláis que comenzáis la pesca y demás este pescado es venenoso ¿vale? como podéis ver arácnido espérate a ver si pueden sacar saca mirad la cresta esa que le sale ¿lo vais? eso es venenoso y los pinchos de los lados los pinchos de los laterales de las agallas es decir eso también también ese y el del otro lado tiene dos púas una a cada lado mirad mirad lo que sube ¿veis eso? eso es venenoso ¿vale? para la gente eso hay que cortárselo ¿vale? que está empezando y demás este pescado está muy bueno hace muy encardo caldo de pescado le da un sabor increíble a mi abuelo le encanta pero que no vamos a echar agua a mi me da asco de verdad que de verdad que vamos cualquier pescado yo creo que cualquier pescado yo creo oye que hay hay gente que le gusta como nuestro amigo Feli sí 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 Feli nos debe una quedada pero para pillar araña nomás para que se las lleve todas así que Feli te la debemos por ti una frita a mi le damos a ver que está poniendo Lucas por aquí fijaos un coquillo la pinta que tiene eso ¿no? fijaos que muestra el copo que os hemos presentado antes de Servicebo fijaos la verdad que esto lo he licrado un poquito muy suave muy suave porque si lo licráis fuerte os cargáis el yodo que tiene por dentro se va hacia se va hacia un poquito muy suave licrado y listo fijaos lo que suelta no se le puede tirar muy fuerte esto es para lanzarlo cerca cerca como lanzáis a tope de vuestra fuerza lo reventáis el yodo se sale y se queda hecho blando blando así que esto es para lanzarlo a 40 o 50 metrillas así que vamos a meterlo aquí venga tíralo a eso ya está cayendo el sol familia va a empezar la actividad en breve ahí está mira ha caído familia ahí como podéis ver 40 metrillo así ese cegu como la metáis fuerte es como la funda como la meta fuerte pues que lo revienta a toda la gente que está empezando y demás que que hacemos un poco del tema pensáis un poquito el hilo dejándolo un poquito que siempre cuando tienes el pescado que no tenga si lo ponéis duro familia parte si es un pescado gordo pues partir entre que es un 18 y el pescado gordo parte siempre hay que dejarle un poquito de juego que vosotros toquéis el guía hilo y que saquéis hilo con los dedos vale ni fuerte ni fuerte ni fuerte que se quede ahí que si tira el pescado que se lleve pelo para todos los nuevos vamos a darle caña a la afición cañita en banda vamos a ver qué fijaos ha repetido ya otro 4 dos no me ha dejado un ratillo que repitiese no no está el pescado hoy comiendo raro hay muchas picadas fallidas picadas a solo pequeños no comen bien cosas raras no 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 Lo sacan, lo sacan, le pegan tirón pero no llegan a clavarse, recolócalas y para adentro Ya está, ya el sol salió familia con aquella nube que tenemos allí, ya el sol se ha escondido Y ahora debería haber picado, ahora vamos a tener una hora de picadilla, a ver si vamos a hablar con algo interesante Bueno familia, os voy a enseñar lo que llevo montado yo en mis dos cañas Cola de rata O puente, he dicho 0.52 De 0.18 al 0.57, cola de rata en ambas cañas, esto lo podéis conseguir en color transparente en mi caso O color rojo, que también lo hay, hay muchos diámetros, en este caso 0.18, hay en 0.20, 0.22, así A mí me gusta personalmente la transparente, dejar aquí en los comentarios, a mí me gusta la transparente porque la veo, no sé, más camuflada para el pescado, es decir la roja o otros colores A mí me gusta también transparente, hay gente que le gusta la roja, pero no sé, son manías Son costumbres, hay gente que, para mí el puente se ve más, no bajo agua, el rojo siempre se ve más Hay gente que dice que los colores son muy sólidos, rojo, naranja o amarillo, esto asusta más al pescado Teoría, que no se sabe, si lo venden será por algo, pero bueno, a nosotros nos gusta más transparente Luego, esa es cola de rata o puente, vale, luego, en los bajantes llevo 0.20, vale, he jugado a las dos cañas, hilos finos, que soporta 5 kilos Aguas tranquilas, marca ASARI FSAX, 100% fluorocarbono, hilos muy buenos, que lo tenemos en todos los diámetros Hasta el 0.60, 0.80, 1 milímetro, en este caso finito, finito, en bobinas de 100, lo tenéis también en bobinas de 50 metros A partir del 0.37, bobinas de 50 metros, hasta 0.33, bobinas de 100, vale, ahí está Hilo, la verdad, que en relación calidad-precio es muy bueno, que es un hilo económico Lo llevamos utilizando bastante tiempo Nos va bien, la verdad Luego, familia, arriba, en los topecitos, topes de silicona y luego micro perlitas, vale, micro o mini perlas Ya depende del rolling que le pongáis En mi caso le he puesto micro perlas, que son lo más chico que hay, vale, vienen en paquetillos de 200 unidades Y esto le he puesto con rolling, con micro enrodamiento del número 8, vale, si le ponéis del número 6 El rolling es muy grande y se os suele colar, vale, no vale, tiene que ser un rolling muy pequeño Una micro perlita, si no, se cuela Yo, en mi caso, llevo del número 8 Si utilizáis perlitas, mini perlitas, tenéis que ponerle a partir del número 6, del 6, 5, un poco más grande, vale Y por último, esto lo podéis encontrar de colores, transparentes, negras, azules Yo, en mi caso, he cogido estos colores, que me gustan Luego, y por último, y además importante, anzuelos Que lo llevamos utilizando muchísimo tiempo Marca Asari Son de carbón Y son modelos chinos En este caso es de ojal, pero le he puesto de paleta, vale El número 1 barra 0 A las dos cañas De paleta, esta es de ojal, vale Así que con este material, es lo que estoy hoy masacando Vale Vercelli y Asari Son las marcas que estamos trabajando hace mucho tiempo Con ellos Y la verdad es que son materiales muy buenos A muy buen precio Y de alta calidad No se puede pedir más, familia Muy contentos, la verdad Que lo podéis encontrar en nuestra tienda de confianza De por pesca, lo podéis encontrar estos materiales Vale, de cualquier material de Vercelli o Asari Trabaja nuestro compañero Javi Cualquier material lo podéis conseguir allí De por pesca Y poco más Vamos a abrir Vamos a sacar pescado Que es lo que venimos Es lo importante, no Sacar pescado Vamos a darle caña Pero bueno Hay que explicar también un poquito Para que la gente vea La gente sepa, ¿no? Mira familia Aquí tenemos la atardeza Y vamos a darle caña Vamos a ver si quiere doblar alguna Vamos a ver, vamos a ver Tengo una gana De que doble Vámosle Familia Está cayendo la tarde Como podéis ver Puedo empezar la actividad en breve ¿Vale? Tenemos todas las cañas recién Recién cebadas Y tenemos de todo un poco Tiene por allí Lucas la meteo coco Como habéis visto Aquí ¿Qué tiene aquí Lucas? ¿En esta? Aquí Rosca extra Coco Rosca Aquí tengo yo yo Barrero lejos Y allí tengo yo Una tita de palangre De estas De mini palangre De estas de mediterráneo En una piedra que tengo ahí Guapa localizada He pillado yo Varios pescados ahí Guanos ya Vamos a ver si quiere tocar Que tenemos de todos los cebos La distancia Y todo Pero ya está Que el pescado quiere comer Tiene todos los menús Lucas ¿Tú qué has dicho? Familia Para un día que pillamos bien la playa Somos unos desgraciados Veremos 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 a ver si no nos llueve Familia Vamos a mirar lo que viene Son unos desgraciados Mirad lo que viene por allí Familia Son unos pobres desgraciados No tiramos una Si no es Porque hace viento Hace temporal Y hoy Venimos Bien Pillamos la playa de escándalo Y en media hora Que no me va a llevar Que no me va a llevar Mira Es que es increíble Que no vamos a trasquear el coche Como nos descuidamos Así que nada Fabi Esperamos que no Mira el agua Alguna herrerica Algún pargo Algo tiene que tocar Debe de tocar La verdad que nosotros Siempre venimos aquí Estable ya componente Y con levante Esta va Pues Es verdad Aquí siempre ven La verdad que la primera Acabamos probada Siempre es componente Nosotros vamos a venir siempre Componente Calmada Pero componente Esta de levante Entonces de levante Pues ya te puede cambiar El día Ya sabéis como es el tema A ver que tal Vamos al día Bueno familia Aquí hemos tenido una picada En banda Vamos a ver si ha clavado ¿Qué dices Lucas? Pues no lo sé Venía muy duro al principio Pero ahora Se ha aflojado No sé yo ya Ahora aprieto la mejilla Ahora otra vez Pero no sé No sé Viene largo Si viene largo O hace que hay Uy por ahí viene largo Por ahí no Si viene Una herrerilla No vamos a caer No vaya Pequeñillo ¿Dónde es esto para el vivo? Madre mía Esto para el vivo Vamos a estar No es ¿Un roncao o qué? ¿Qué? ¿O qué sube? No es como Es como una Es un roncao Un roncao Sí ¿Escucha? ¿Escucha? No es un roncao familia ¡Roncao familia! ¡Liberamos el bolo! Me crees que era algo más grande Me ha asustado Venga pues ya está Vamos al roncao ¿Cómo ronca? Vamos ¡Vamos! ¡Alú familia! Aquí Lucas parece que trae algo No es muy dura No es muy dura familia Muy dura Son las 1 y media de la mañana Y la primera picada que hemos tenido ¡Vaya noche dura familia! Ni una... Todo lo que hay Morralla, roame Vamos a ver Vamos a ver de qué se trata Va a tener que darle una picada Este arco viene por aquí Es muy grande ¡Vale voy a arco! ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde es que es serrano? No es serrano, no De noche Madre mía De noche no me pillo yo Yo serrano No bea Serrano gordo, eh Serrano y Nareo Y de noche Que de noche es más complicado Pillar a estas especies Fijaros que bonito ¿Qué bonito familia? ¿Qué? Está 40 pero es gordo, eh Vamos a esperar a las familias A las dos Que es la hora buena De dos a cuatro Que tenemos en la play Más a las cuatro De la mañana Vamos a hacer un ratito más Una horilla y pico más A ver si ahora quiere picar ¿No Lucas? No, pocos por delante Pocos si no Por detrás Ahí está He apañado, eh Y de noche Que no he pillado yo De noche He pillado poquitos de estos Serrano o vaquilla Pescado de piedra Noche muy dura familia Noche muy dura Familia sin picada Muchos roames Se está comiendo El cebo todo Pero pescado pequeño Nos engancha Anzuelos llevamos pequeños Y nada Vamos a darle suelta A ver si puedo liberarlo Y continuamos Vale dedicado por todos vosotros Familia Por los que estáis ahí Incluso cuando sacamos bolos ¿Vale? Vamos Ahí está Vamos Vamos Familia Ha caído el avisador A plomo No sabemos lo que ha pasado aquí Mira el hilo en la orilla Cuidado a ver si leas bien Mira, mira el hilo familia Madre yo no sé Yo creo que te ha cortado Lo que sea, eh Ha podido hacer una show O ha podido hacer algo Mira Yo creo que ha partido ahí Lo que sea, eh Ha partido Puede ser una show Ha partido entero Mira Puede que por eso no haya pescado En cero En cero En cero Guau Eso te ha cortado Que picadona había dado Familia Está cortando una show Por Dios Me la ha cortado entero Mira 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 Sí, ya ha cortado la línea Ya ha cortado la línea Ya ha cortado la línea O sea, qué picadona había pegado Mira Corta entero Sí Es una show Qué picadón Familia Yo creo que se habrá grabado en directo Con la cámara que tenemos grabando No, no La voy a ver en directo Ha caído Ha caído a plomo Joder Para una picada que tenemos buena en toda la noche Qué pena Joder Ah, qué rabia Qué rabia Esto es una show Seguro Es una show Ha cortado la línea Joder Claro Y llevaba Fijaos Un 18 Familia Pues esto es Un pelo Guau Pues nada Familia Vamos a seguir La picada yo creo que se ha grabado La veréis seguramente Cómo ha caído El péndulo Joder Increíble Se ha cambiado de bobina Y vamos a intentar Se va de nuevo Ah Qué rabia Vamos, vamos Familia Por aquí estamos Vaya noche dura Llevamos Nos vamos a decepcionar hoy Porque la verdad Que en este sitio Es el primer día que tenemos un bolo La verdad Bueno, casi bolo Casi, casi Bueno, por lo menos Hemos salvado Hemos salvado algo La arañilla El roncao Pero bueno Eso es como si fuera un bolo La verdad Y el otro Y el serrano Y el serrano Pero bueno No ha sido bolo Total Pero Casi, casi Siempre aquí Se han dado Barrerillas Se han dado Buanabraca Buanabraca Y Y sargos Y sargos Pero la verdad Que tenemos luna llena Hoy día No nos terminaba mucho Nos han cortado ahí Una caña La choba Veréis No sé si se habrá grabado Que seguramente sí Aquí empezamos El momento De que ha bajado El péndulo De mi caña Y han cortado La línea Han cortado la línea Creemos Que como va la noche Sin picadas Fuertes Y sin nada Pensamos Que están Las chobas Dando vueltas Por esta zona Para no tener Ni una picada Ni nada Cuando aquí Es mucha actividad Tenemos siempre Mucha actividad Pensamos Que hoy están Las chobas Por ahí Luna llena Y no han cortado La línea Y demás Pensamos eso Esa es la teoría Que hemos sacado Que seguro Que estará grabado Yo creo que sí Que lo veréis En directo Si no Ahora Seguidamente Antes De lo que estamos hablando Y nada familia Vamos a terminar Aquí el vídeo Que son las 4 de la mañana Lo hemos intentado todo Y nos está chispeando Nos está chispeando ya Como hemos empezado a recoger Después vea que venga Una tormenta por allí Se ha puesto el cielo Negro, negro, negro Y nos está chispeando Y nada familia Hacer la pesca Exactamente Rachas buenas Rachas mejores Rachas peores Y ya está Estar aquí Desconectar Del trabajo Y esto es lo que nos llevamos Ya está El que está en este hobby Sabemos En este deporte Sabemos como es esto Hay días buenos Días malos No Lucas Exactamente Días buenos Días malos Días peores Y ya está Jornadas Rachas Rachas Que te sale el pescado solo Como hemos estado Rachas Ahora que llevamos Dos Otras jornadillas Que no sale nada Y ya está Intentándolo con todo tipo De cebo De distancia Cerca Lejos Media distancia Hilos más gruesos Más Más delgados Para engañar al pescado Ni con esa familia Nada Es así La pesca Es así Este deporte Es así Así es Pues nada familia Nos despedimos Que paséis buen día Y nada Que estamos aquí Al pedir el cañón La próxima semana Más y mejor A tope Siempre a tope Cuidándolo todo Hasta el final Venga familia Que paséis buen día Gracias por apoyarnos En el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!